¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! ¡Bienvenido a la matutina de adolescentes! ¡Y prepara lápiz y papel! ¡El increíble laboratorio de Dios! ¡Muy buenos días, mis campeones! El título de la matutina de hoy es No tan dulce Tercera de Juan 1-2 nos dice Querido hermano, pido a Dios que Así como te va bien espiritualmente Te vaya bien en todo y tengas buena salud ¿Estás listo? ¡Vamos a comenzar! En 2012, la revista científica Nature Publicó un artículo titulado La verdad tóxica sobre el azúcar Los resultados fueron tan asombrosos Que los autores llegaron a sugerir Que se limitara la venta de productos azucarados En horario escolar Y se estableciera una edad mínima para comprarlos Según la investigación Por primera vez en la historia Los cardiópatas, el cáncer y la diabetes Causan más muertes que las enfermedades infecciosas Los principales responsables del cuadro son El tabaco, el alcohol Y una alimentación de alto contenido en azúcares En los últimos 60 años El consumo de azúcar se ha triplicado Existen muy numerosas pruebas científicas Que demuestran que los productos azucarados Pueden desencadenar procesos Que conducen a la toxicidad hepática Similar al consumo de alcohol Y a una serie de otras enfermedades crónicas Algunas investigaciones han relacionado El consumo de azúcar con problemas de aprendizaje Y además, han señalado El alto potencial adictivo al azúcar La adicción se produce porque los alimentos muy dulces Reducen las señales en el centro de recompensa del cerebro Disminuyendo así El placer que se siente al comerlos Lo cual lleva a la persona A querer consumir más dulces Para tener la misma sensación placentera Que antes tenía con menos Dios quiere que tengamos una buena salud Para ello, es importante poner de nuestra parte Y evitar lo que pueda causarnos daño Hoy es un buen día para tomar decisiones más saludables Pídele a Dios que te dé las fuerzas necesarias Para mantener buenos hábitos Mañana, te espero para que sigamos conociendo El fascinante Laboratorio de Dios ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia Amistad, salud, creacionismo y mucho más El increíble Laboratorio de Dios Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries ¡Hasta la próxima!